This is the big one Baby girl yo me convenci Me obligue a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien mas en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convenci de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mi Baby girl Estoy aqui afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiere salir Pensé que me queria pero descubri Que ahora hay otro mas además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Yeah, ah, ah, ah 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la suprí No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, mujer Mujer, a la última vez que te vi me lastimé y me causaste dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca está deportida No, girl Estoy al borde del vacío pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mí? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora fuck Cupido No soy estúpido Bueno, estrés era un hijo Que me sacaste las ganas Sueño con no verme tu cara ¿Cómo te haces la que no pasó nada? ¿Dónde tomaste en serio el papel de vara? Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Ay Si fue mi error sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando pidiendo por mí Oh no My love No éramos solo nosotros Hey Mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quiere salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí Ah Yeah Además de mí Ah Yeah Además de mí Ah Yeah Además de mí Yeah Ah 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 Yo no te tenía así Me dejaste morir intentaste mentirme Me hiciste sufrir quiero verte partir Como pudiste partirme así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hitón Yeah Miles de canciones en tu nombre Fuck love Fuck no Toma Ni coralla Sufra la noche que viendo sonar Y cada vez más lonely shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Te corté más como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importo si te amabas No mami coralla Anestesiado no sientes dolor Y ahora me lloras Sola pensando en lo que siempre hundió Me convencí de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Yo soy acá fuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés subir Pensé que me querías Pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah All in all in me Yeah, ah Yeah, yeah Oh, yeah No blow, me, kid Lady, lady, lady This is the big one Bruce Jorgin You. Gracias.